Caminando por el barrio, ya una chica me encontré La invita a dar una vuelta y acepto un dos por tres Al llegar a la medianoche, a un reclucho la llevé Cuando entramos a la pista, de sorpresa me llevé Tubo, 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 ella baila el tubo muy bien Tubo, 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 si que lo sabe ella mover Tubo, 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 ella baila el tubo muy bien Tubo, 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 si que lo sabe ella mover Llegó la cumbia, que siga bailando, que siga mozando Con lo nuevo, nuevo, de ritmo, Zambaquet Y ahora todo el mundo, a bailar el tubo Tubo, 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 tubo Y llegó la cumbia Para Tenamba Guastusco Tomapa Chabatla Rincón de Carcahualco Y para todo México Caminando por mi barrio, ya una chica me encontré La invitada a dar una vuelta, me aceptó un dos por tres Y al llegar la medianoche, a un recluto la llevé Cuando entramos a la pista, de sorpresa me llevé Tubo, 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 ella baila el tubo muy bien Tubo, 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 si que lo sabe ella mover Tubo, 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 ella baila el tubo muy bien Tubo, 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 si que lo sabe ella mover Y para que lo sigas gozando Allá en Santa Rosa Jacome Sandoval Sonido Tsunami Sonido Tsunami Sonido Tsunami Sonido Tsunami Gracias.